Sensaciones de estar en la final, Lucas, estamos en vivo. Hermoso, es hermoso, lo mejor me pasó en mi vida. Y encima, haber metido ese gol, el del empate fue fundamental. Sí, algo muy hermoso, estoy muy emocionado. Es algo único, vivir esto con mi familia. Es hermoso. Eso es muy lindo, lo festejaste, subiste a la grada, a la tribuna. Sí, está mi familia. Me ayudan todos los días y yo hoy estoy acá gracias a ellos. ¿Quién está? Contame, ¿quién está? ¿Quién te saluda hoy? Están mis primas, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi cuñada, mi abuelo que cumplió 81 años el otro día. Así que, mi sobrinito, nada más lindo que eso. Pero era difícil, estaban perdiendo, lo dieron vuelta. Como te dije el otro día, esto lo hace el grupo. El grupo genera esto, estamos muy unidos, hay mucha solidaridad. Es algo muy lindo lo que nos está pasando. Le quiero agradecer a Jay Hilaire, a Luca Medero, los chicos que son los capitanes de este equipo y no están. Pero nos están apoyando con mensajes y están acá con nosotros prácticamente. Gracias, muy amable. A la final a celebrar y lo vamos a molestar un segundo también para tener su testimonio. Axel, primero que nada, felicitaciones en la final. Muchas gracias. ¿Qué sentís que se te viene a la cabeza ahora? Mucha felicidad a la familia, amigos, todo, la verdad. Un momento único, la verdad. Qué partido difícil, ¿no? Muy difícil, muy físico. Y lo dimos vuelta al final, por suerte, nada. Muy duro. ¿Cuál fue la clave? ¿El tiro de Lucas, el arquero que tapó 3 o 4? Y seguir intentando, aunque no entraba o no entraba, hay que seguir intentando hasta que entra. Así que nada. ¿Se siente ese cariño especial de la gente? Somos locales. Bueno, es especial estar aquí en Rosario. Sí, mucho. Cuando no podés más o no tenés más aire, el aliento, todo, sirve un montón para motivar. ¿Brasil o Colombia se define esta tarde el rival? Que sea, el que venga. Ahora ya que venga, cualquiera. Brasil o Colombia ya va a hacer lo mismo. Muy duro. Un grito. Vamos Argentina a la cámara y los festejamos aquí en vivo en el 3. Vamos Argentina a la carajo, vamos.